We live, we live, los aijados Desde la antigua bar and girl Caminando entre fuego Compa Dani, compa Gaciel Cuatro balas que traspasaron Y dos cartuchos cortados Miro cerca a la muerte Veo que me tiende su mano Sabor de polvor a los labios Y camión está circulando Pensaron darnos baje Pero hoy se la pelaron Rabia corriendo por mis venas El refuerzo nunca nos llega Aquí se reza a los santos Pero prefiero usar la cabeza Porque todo el maldito Destinada tiene la hora Y si no cae de allá arriba Aquí las balas me sobran Para acabar con su historia La venganza llega a tiempo exacto Y vidas comparo mis impactos El infierno me apuerta Si allá me estará esperando Bajo perfil pa' los enemigos Por el mayor respaldado he sido Ganándome el puesto Sin importar el peligro La vida la tengo siempre en juego Cuidándome el que es traicionero Jurado de espanto Decidimos vivir reacción Por el camino de lo malo A que ando enredado Caminando entre el fuego Del crimen organizado Que siga la mata dando De los correos Ráscale, ráscale, compare Y puro Chicago, viejo Sous-titrage Société Radio-Canada ¡Gracias!